El integrante de la brigada K9 de Luján durante todo el tiempo que ha estado trabajando nos ha dado muchísimas satisfacciones y ha hecho bastantes trabajos positivos que después el médico veterinario Alfredo Roncoroni va a explicar. En el año 2011 el cuartel de bomberos voluntarios de Luján tuvo la iniciativa de tener una brigada y cerca del 2013 Alfredo se agregó a la brigada como médico veterinario y trajo a Milo y sin esperar un resultado que tuvimos con él, la verdad ha sido magnífico. Así que muchísimas gracias a todos por venir y lo invito a Alfredo para que dé las explicaciones de lo que era mío. Agradecer a la Municipalidad de Navarro que mandó una delegación, a la Secretaría de Tobar, a RHK9 que siempre nos acompaña, a los scout de Capilla del señor, a la policía que también está presente de una u otra forma. Y la idea mía, por lo menos en este acto, es que a través de todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales nos concienticemos de lo que es el trabajo de un perro y sin la nariz de ellos no hubiera sido posible. La idea siempre es que hay una persona desaparecida y encontrarlo vivo. Ellos están capacitados como muchos de los perros de acá de rastro y otros que detectan personas vivas. La idea de uno es encontrarlos vivos y a veces no podemos y nos encontramos con el resultado final. Pero la idea es devolverle a la familia un cuerpo y eso lleva mucho trabajo, mucho entrenamiento. Y concientizar significa que la pirámide sobre la que nos podamos apoyar tenga mucha base. Si tenemos pocos perros no podemos llegar a la punta nunca. Si hay un solo milo, o como se llame por todos los perros que están acá, por ciudad es muy poco. Necesitamos que la base sea mucho más grande. Hay provincias que no tienen ningún tipo de perro de búsqueda. Luján tiene en este caso dos y otros dos en formación. Necesitamos ampliar la pirámide teniendo una buena base de perros y una buena base de guías. Por eso agradezco la presencia de todos ustedes, la Municipalidad de Luján, con el Intendente presente. Y simplemente eso, despedirlo, dándonos una idea del trabajo que hemos realizado con ese perro y con este, con algunos de los que están presentes, hay un hijo de Milo ahí, y algunos otros más que están por otras ciudades. Así que, bueno, como despedida les pido un aplauso. Y nuevamente, incentivar para seguir formando a Marisa que nos ayuden en las puestas. Muchas gracias. Aplausos. La presencia de quienes nos visitan, de Navarro, de Capilla. El reconocimiento también a toda la brigada K9 local, a Roncoroni, por el trabajo que viene desarrollando. Y, bueno, simplemente desde el municipio, en lo que podamos colaborar para ampliar esa base que bien nos mencionabas, para tener más narices, para tener más posibilidades de dar respuesta a las diferentes situaciones que se van presentando, creo que es positivo. Así que, nuevamente, a los bomberos voluntarios de Luján, gracias. Y cuenten con todo el apoyo en lo que podamos para que se sigan profesionalizando, para que sigan dando un servicio que es altamente valorado por toda la comunidad. Y el reconocimiento, en nombre de las vecinas y los vecinos de Luján, a Milo, por todo lo que entregó, por lo que significa, por también el lugar y la conciencia que genera en cuanto a la protección y al cuidado de los animales. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.